Dos personas fueron asesinadas en el barrio 22 de marzo en horas de la madrugada del martes 1 de febrero. Según los familiares de Giovanni Salazar, él salió a las 10 de la noche de su casa y más nunca volvió. Horas más tarde, autoridades tocaron la puerta de la casa de sus progenitores para anunciar que su hijo le habrían propinado varios impactos de bala. El hijo mío tenía 31 años. Yo me enteré fue porque a las 2 y 40 de la mañana llegó la policía a tocar y que daba una noticia. Y a esa hora pues nos paramos y no sabíamos que le había matado al hijo mío y a otro muchacho. Entonces la señora, toda la noche la pasamos en vela. Entonces como ella se fue a las 6 de la mañana para ir para la funeraria. Pero como en estos momentos yo pues tengo otro hijo con discapacidad mental, me toca hablar afuera porque tiene problemas psiquiátricos y es agresivo. Hoy este padre pide a las cámaras de enlace noticias la ayuda para costear los gastos fúnebres de Giovanni Salazar. Le dice no salga la mamá. No, yo iba a traer una gasosa a las 10, de a las 10 no volvió. Cuando era 2 y 40 de la mañana llegó la policía a darme la noticia. Imagínense, los codigos van así, manos cruzados. Imagínense, yo sin recursos no tengo ayuda de nada. Entonces para pedir una colaboración a la alcaldía y a las personas porque en estos momentos me siento una situación muy crítica. Prácticamente en la casa no hay nada y tengo un hijo para ir con discapacidad y otro para completar. Y yo también me iba fallando una pierna y un brazo, imagínense. Y a la alcaldía para que me colaboren porque yo en estos momentos no tengo recursos humanos. Él reconoce que su hijo era consumidor de estupefaciente. Ante esto se espera un pronunciamiento de las autoridades frente a los dos asesinatos presentados en Barranca Bermeja. Ante esto se espera un pronunciamiento de las autoridades frente a los dos asesinatos presentados en Barranca Bermeja.